Hoy presentamos el Caja 7 Gran Canaria Maratón 2018, presentamos el nuevo recorrido. Y es para estar contentos porque con las obras de la Metro Gaua, que también son favorables y de las que estamos muy contentos, que Las Palmas de Gran Canaria tenga un servicio público mejorado, hemos conseguido mantener el que el Gran Canaria Maratón tenga una sola vuelta, 42 kilómetros lineales y en un circuito todavía, si se quiere, más bondadoso. Por ejemplo, incluso la Medio Maratón va a tener menos kilómetros por la avenida Marítima, lo cual también es beneficioso para los corredores. Y muy importante decir que el Gran Canaria Maratón ya está entre los 10 mejores de España, que es el que más crece de todos los maratones de nuestro país. Ha crecido cerca de un 60% de los maratonianos que llegaban a la meta, de los que el 60% también son extranjeros. De los 1.300 que están inscritos a día de hoy, 800 vienen de otros países. Y la mayoría nuevos, porque tenemos testado que un 8 o un 10% son los que repiten, y el resto son extranjeros, hombres y mujeres que vienen expresamente a Gran Canaria a hacer turismo y a correr el Caja 7 Gran Canaria Maratón. Estamos más cerca del 21 de enero, la gran fiesta del maratón del atletismo, del deporte, Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, empezará con el que va a ser seguro el mejor maratón de la historia. Caja 7 Gran Canaria Maratón presenta hoy el circuito, un circuito que hemos tenido que cambiar, principalmente motivado por las obras de la Metro Guagua, pero que también nos ha ayudado a mejorar algunas zonas que el año pasado presentaron alguna conflictividad y demás. Hemos conseguido un circuito que sea mucho más fluido para el tráfico de la ciudad y para los corredores, también un circuito más cubierto a la avenida Meríxima, por lo cual entendemos que puede ser un circuito inclusive un poquito más rápido y un poquito más llano que el año pasado. Por lo cual entiendo que este contratiempo que hemos tenido al final nos va a servir para conseguir que todavía el circuito sea mejor que el del año pasado.